Terror en Venezuela, un video revelado por el diario El Nuevo Herald causó impacto dentro y fuera del país. Las imágenes se evidencian una presunta ejecución extrajudicial. En Caracas, Oliver Fernández tiene el informe. En el material audiovisual se observa como ocho funcionarios policiales ajustician a un ciudadano. También se ve los cadáveres de otros dos en el piso. Presuntamente el hecho ocurrió en medio de un asalto a un galpón industrial. El reporte policial indicaba que hubo un enfrentamiento en el que murieron cuatro sujetos. El video publicado dos días después demuestra que la policía ultimó a sangre fría a al menos uno de ellos. Es un hecho realmente grave, ¿no? Cuando vemos a los uniformados de un cuerpo policial ejecutando presuntamente a una persona inocente. Eso es lamentable. En Venezuela el tema de los derechos humanos ha estado realmente en entredicho durante mucho tiempo. Venezuela está enferma en materia de derechos humanos. Los ajusticiamientos extrajudiciales son un síntoma de esa anomalía que ha ido escalando posiciones y vulnerando cada vez más a los ciudadanos. La justicia no puede ser letra muerta. Debe administrarse con instituciones serias y responsables. Para el dirigente político Julio Borges, esta acción refleja la descomposición moral y violación a los derechos humanos que se vive en Venezuela. En Venezuela vivimos en la ley de la selva, la ley del más fuerte. Es un país que se ha contagiado la enfermedad, la violencia. Y esto es un episodio más de muchas cosas que suceden en Venezuela a nivel de la justicia, a nivel policial, a nivel incluso de la propia comunidad haciendo justicia por sus propias manos. Y es la descomposición de un país sin instituciones y sin poder judicial. La llamada revolución bolivariana ha intentado reformar el modelo policial. No ha habido éxito. Hoy asesinan a 65 venezolanos por cada 100 mil habitantes. El AMPA, cada vez más desbordada, se demostró la violación a los derechos fundamentales de los estudiantes en el año 2014, donde la policía trabajó al servicio de un gobierno y no respetó los derechos ciudadanos. Ahora pretende justiciar a presuntos delincuentes, colocándose al margen de la ley y de los derechos humanos. Se deben tomar medidas ejemplarizantes. Un hecho como este debe de formar una unidad de criterios de las instituciones públicas del país. Tiene que haber una medida ejemplarizante. Este video preconstituye una prueba y es necesario que se hagan las experticias de rigor para saber si el video ha sido editado, para saber si el video realmente tiene una sola composición fílmica. Para los expertos en materia de derechos humanos, no se puede permitir el primitivismo. Nunca habrá justicia violando los derechos humanos. Venezuela tiene un sistema mixto de prevención. 114 policías municipales, 23 instituciones estadales y la Policía Nacional Bolivariana, que depende del gobierno central. Con un déficit de 80% en policías uniformados y de investigación criminal, los ciudadanos ya no confían en los cuerpos de seguridad del Estado.